Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Cuñaito de sueños y todo listo pa' empezar Pero la que echaba era la triste soledad Y no nos damos cuenta hasta que empezamos a extrañar Lo que nos falta de verdad Y la vida va vuelta a enseñar que tenemos que vivirla aquí Ahora y sin miedo el mañana ya dirá Me siento libre como el aire y tu sonrisa Que me trae con cada brisa la alegría de vivir Y me siento libre como un paro sin rumbo Que va volando por el mundo Preguntando ser felita y ser feliz Y me siento libre Oh oh yeah Hoy ya me siento libre Oh oh yeah Oh 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 yeah Hoy me siento en un cierto libre, donde estén los sueños, ahí es donde yo quiero estar Venga que nos vamos rumbo a la felicidad, al fin encontraremos esa vida en libertad Que deseábamos llevar Hoy la vida me ha vuelto a enseñar que tenemos que vivirla aquí, ahora y sin miedo El mañana ya dirá Me siento libre, como el aire y tu sonrisa, que me trae con cada brisa, la alegría de vivir, ay de vivir Y me siento libre, como un pájaro sin rumbo, que va volando por el mundo, pregonando ser feliz, ay ser feliz Sorbito, sorbito, saboremos el día a día, pasito a pasito y caminemos con valentía Sorbito, sorbito, tenémonos de alegría, pasito a pasito Vámonos, vámonos Me siento libre, como el aire y tu sonrisa, que me trae con cada brisa, la alegría de vivir, ay de vivir Me siento libre, como un pájaro sin rumbo, que va volando por el mundo, pregonando ser feliz, ay ser feliz Me siento libre, como un pájaro sin rumbo, que va volando por el mundo, pregonando ser feliz, ay ser feliz Me siento libre Me siento libre, como un pájaro sin rumbo tur bola, pregonando ser feliz, ay ser feliz Me siento libre, como un pájaro sin rumbo, que va volando por el mundo, pregonando ser feliz Gracias por ver el video.